Saludos de nuevo. Hoy tengo una receta espectacular para compartir contigo. Desde que la aprendí, ya no compro pan. Empezamos reuniendo estos ingredientes en un tazón, leche. Un huevo. Mantequilla. Mantequilla. Azúcar. Sal. Y llevadura. Luego, añadimos la harina de trigo. Mientras mezclamos, ¿por qué no compartes en los comentarios tus acompañamientos favoritos para el pan? Estaré atento a todas las respuestas. Después de eso, llega la parte divertida. Amasamos durante al menos 15 minutos hasta que la masa quede suave. Luego, la dejamos reposar en un tazón durante 40 minutos. Una vez que ha descansado, formamos bolitas pequeñas y las dejamos reposar otros 20 minutos para que crezcan un poco más. Y ahora, solo falta hornear. Puedes hacerlo en tu freidora de aire durante 14 minutos a 150 grados o en tu horno tradicional durante 30 minutos a 180 grados. Y eso es todo. Espero que hayas disfrutado de esta receta. Suscríbete al canal, dale like y compártelo con tus amigos y familiares. Tu apoyo significa mucho. Hasta pronto y buen provecho.